Compañera Norma Esparza Herrera y compañero Alberto Solís Farías, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional desempeñando el cargo para el que han sido designados con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la Revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se lo reconozcan. Sí, protesto. Enhorabuena y que sea por el bien del primo de Aguascalientes.